Todo es por la droga, y eso es lo que explica que los números han crecido en lamentablemente de inseguridad. Entonces la madre de todas las batallas, como decía mi amigo Jorge, es la pelea contra el narcotráfico que es el que ha multiplicado el delito en Uruguay. Nicolás, estamos llenando las cárceles de pequeños narcotraficantes. Los grandes caen a veces, ¿no? Con penas muy altas, donde se hacen más violentos, donde hacen contactos. Yo te contaba que en Estados Unidos hay juzgados de drogas, donde a los narcotraficantes pequeños, que incluso cometen delitos no violentos, le dan dos años y los tienen dos años en un ámbito de rehabilitación. ¿Vos serías partidario de parar con esta inflación judicial, punitiva que hay, y decir, bajemos las penas a los pequeños narcotraficantes y bajamos con más poder? ¿Serías de esa idea? Sí, a ver, me parece súper interesante el planteo. Y yo creo que eso de que si tenés una persona adicta que no cometió un delito grosor, más que de repente le agarrar a una boca de pasta base, comprando lo que sea, y termina yendo a Alconcar o a Libertad, y eso después termina siendo una escuela delictiva para él. Las cárceles no pueden ser escuelas delictivas. En las cárceles lo que tenemos que tratar es recuperar. Creo que proponen el allanamiento nocturno, ahora de cara a una campaña electoral, al incluirlo en la Constitución para que se plebiscite con la elección, es una medida que busca atender un gancho para conseguir votos. Uruguay tiene que pensar de que estamos más parecidos a lo que es Paraguay y Bolivia de lo que es Chile. Respecto, digamos, ¿me entendés? O sea, nosotros tenemos unos problemas... ¿No estás exagerando nada en esta afirmación? No, no estoy exagerando nada. Mirá, estoy trabajando en algunos temas en Paraguay, y vos en Paraguay tenés la CEPRELAD, que es la Secretaría Antilavado, y tenés 100 personas trabajando ahí. Vos tenés el Banco Central con una unidad de fiscalización, y fiscalizan específicamente el tema de lavado unas 10 personas. En Uruguay es un riesgo más. Ahora, a tres años, surge un programa para un llamamiento de partidario. Eso tendría que haber ocurrido al principio, no ahora. Ahora, ¿qué? Ahora faltan dos años, ¿no? ¿Cómo? Decir que el lavado es un problema de la fiscalía, o de la justicia, o de la policía, o de la Senaclap, es fragmentar el problema y lograr que no se haga absolutamente nada. Explícame por qué. Porque el lavado toca todo eso. Entonces, vos precisás, gente que investigue, que sepa investigar. La gente que sabía investigar hoy no está. Gente que sepa investigar. Jueces que sepan de lavado, que sepan de prueba indiciaria, que sepan que es un delito muy difícil de probar y que actúen dentro del marco de la ley, pero llegando a fondo y no haciendo la plancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!